Chacarera pa'l Chacujujeño, primera Adetrito, que se abran las tranqueras en el Chacujujeño La fiesta, la independencia ya va a comenzar Gente de todas partes se van a juntar Se enciende el fogón, pa' mate se va a automar Al costado del río se ven parrillas sumear Y es porque el asado pronto ya va a estar Pa'l 9 de julio la bandera se elevará Y en el puente San Francisco el himno entonará ¡Ese violincito de José Flores! ¡Que se venga la segundita, ñayó! Adetrito, se escucha en el monte un violín bramar Acompaña una guitarra y un bombo retumbar ¡Zapatear, Martín Tolón! Levantando por varene, entre zambas y chacarera Abrazado al chamamé, un lindo zapucay ¡Qué linda costumbre es la del Chacujujeño! Al costado del río de cantar y bailar ¡Se acaba, se acaba! ¡Viva! coat Gracias.